Vamos a tener hoy la conferencia número 265 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Y de nuevo ahora, después de todo lo que vais a ver en el día de hoy, a ver quién es quien puede decir que las profecías bíblicas no se cumplen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que una vez más nos va a sorprender. Yoluna parva, el animal marino parecido a un conejo blanco que causa, dicen, sensación en internet. Fijaos que cuando vemos esta imagen parece bien bien un conejito. Pues mirad el video porque lo que parece un conejo, de conejo no tienen. Realmente es sorprendente porque normalmente las babosas terrestres son un poco más especiales a la hora de verlo. En cambio estas tienen un atractivo impresionante. Bueno, pues ya vemos que la creación de Dios es tan versátil, tan maravillosa, incluso eso que para ellos son estas orejitas, son capaces de ayudarle en sus funciones. En fin, una maravilla más. Y ahora entramos en el apartado de arqueología donde se nos dice esto. Bueno, fue encontrado en Jerusalén el antiguo barrio sacerdotal. Y lo curioso también de esta situación, de donde está ubicado, es que se ha encontrado que también tenía una cisterna propia que sería como una piscina de baño ritual judío. Techo de bóveda de cañón y una cámara con tres hornos de pan. Pero no solo esto, sino que además dice que se encuentra con su techo intacto una bañera, que es un lujo muy raro que los habitantes de la época no podían permitirse. Pues de nuevo, seguimos sorprendiéndonos, viendo cómo todas las cosas que seguían estando plasmadas bíblicamente, se van encontrando. Y ahora ya vamos a adentrarnos de lleno en lo que ha acontecido durante esta última semana. Sabéis que ha sido una de las semanas más movidas en lo que llevamos de hace unos cuantos años para acá. Pero que realmente cada vez que pensamos que esto ya es casi insuperable, vamos viendo cómo semana a semana las cosas siguen complicándose más aún. Y todo mucho más rápido, más deprisa. Vamos a empezar por Europa, Reino Unido. La hija del capellán que liderará Reino Unido. ¿De quién están hablando? Pues están hablando de Teresa May, la mujer que está a punto de convertirse, ahora ya no, ya es la primera ministra del Reino Unido. Dice que se identifica de forma clara con la fe cristiana, aunque es probable que no hable sobre esta cuestión públicamente. Asiste a la iglesia anglicana, es hija de un vicario, de un capellán anglicano. Pero sabéis, ella que se manifiesta tan fervorosamente religiosa en este sentido, sorprende. Porque ella misma dijo algo impresionante en el primer discurso público que hizo delante de la que iba a ser su nueva residencia, donde iba a habitar. Tanto ella como Cameron apoyan el matrimonio homosexual que fue legalizado en Reino Unido en 2014. Y ella misma dijo que Cameron había hecho grandes progresos y entre ellos se contaba esto. Y ella también aplaude lo mismo. Bueno, pues cuesta entender, ¿no? Creencias religiosas y por un lado esto. Pero en fin, ya se sabe. Nadie va a subir al poder que no corresponda a lo que se debe hacer en estos tiempos para marcar ciertas pautas. Eso está claro. Apartado para crisis. El gobierno de Cameron maniobró para evitar un proceso judicial contra HSBC. Un informe de Estados Unidos revela que George Osborne envió una carta a la FED advirtiendo de las graves consecuencias económicas y financieras. Una vez más, ahora nos estamos dando cuenta que hay una serie de unos pocos bancos que son de una magnitud tan enorme que si ahora se tuviesen que intervenir sería un auténtico desastre a nivel mundial. A nivel financiero mundial. Porque arrastraría absolutamente todo. Pues ya veis, tejemanejes que se han ido haciendo para evitar todo esto. Dice que si se continuaba la investigación penal sobre HSBC, podría ser un riesgo para desestabilizar la banca global con serias implicaciones para la estabilidad financiera y económica global, particularmente en Europa y Asia. ¿Y quién ha dicho esto? Pues George Osborne, ministro de Economía de Reino Unido, en una carta enviada al entonces gobernador de la Reserva Federal estadounidense y al entonces secretario del Tesoro del País, Timothy Gater. Ya veis cómo está la situación. ¿Y creéis que esto es lo último? Pues aún vais a ver más. Pero antes mírate esto. Una misiva cuyo contenido se ha conocido años después por un informe bajo el título Demasiado grande para ir a la cárcel dentro de la decisión del Departamento de Justicia de no buscar responsabilidades en Wall Street. En fin, una vez más nos damos cuenta de qué magnitud de crisis hay que se está frenando de algún modo porque si no ya sería el caos absoluto. Pero ese caos absoluto va llegando. Mientras tanto, subir impuestos no es suficiente. Bruselas exige más ajustes a España. Por tanto, ya sabemos qué quiere decir. Cuando dicen ajustes, pueblo tiembla. Mirad, si antes hablamos de un banco, ahora hablaremos de otro. Standard & Poor's rebaja la perspectiva del rating de Dutch Bank de estable a negativa. La cual cosa ya está avisando de que, cuidado, este banco también es de los tan grandes que puede ocasionar un derrumbe financiero tremendo. Y están en la cuerda floja. ¿Y qué hacen? De momento, nada. Aparentemente, nada para solucionar esto. Sí, se tomarán medidas, etcétera, etcétera. Pero como se tengan que tomar las medidas que teóricamente deberían ser, el caos verdaderamente, como decía antes, va a ser absoluto. Y ahora entramos en ese apartado para Cataluña. Ya sabéis que la profecía decía más no, se unirán. Junts, Paul See y CUP acuerdan un sistema unilateral democrático para separarse del Estado. Cada vez todo esto va a más. La independencia de Cataluña, ya veis qué destino está llevando. Pero ahora vamos a adentrarnos de lleno en la cuestión que verdaderamente ha sido asombrosa para muchos y, cómo no, después de saber el tema profético. Pero vamos a ver que ha habido más de una situación, dada esta misma semana, que tiene que ver con todo este tipo de profecías, que son las que van sobre Siria, las que van sobre Medio Oriente y demás, que tienen implicaciones para Occidente también. Y las que nos hablan, cómo no, de esa gran copa derramada sobre el río Éufrates, esa copa que puede ocasionar el fin de Turquía para dar paso a los reyes del Oriente. Y eso era un proceso y ya hemos visto algo tremendo esta semana. Vamos a ver algo al respecto. Mirad, la primera noticia que aquí vemos en inglés, vamos a verla ahora traducida más o menos al español, y que tiene que ver con esta señora, la señora Clinton. Emergen nuevos lazos entre Clinton y el clérigo islámico. Misteriosos son todos estos nuevos lazos. ¿Y quién es este clérigo islámico? Pues precisamente es el señor que ha sido acusado por Erdogan después del golpe de Estado fallido en Turquía. Y ahora resulta que se destapa que Hillary Clinton ya tenían contactos desde mucho antes para hacer según qué cosas. Y una vez más, Hillary Clinton en el punto de mira de muchas cosas. Pero cuidado, porque vamos a ver aún muchas más cosas que realmente no tienen desperdicio y que tienen que ver también con esta señora. Pero antes, sigamos viendo otras cosas. Un giro de 180 grados. Turquía busca desarrollar buenas relaciones con Siria e Irak. El primer ministro turco, Binali Yiddirim, lo considera ahora su mayor e irrevocable objetivo. Mirad, Siria e Irak. Ahora, buenas relaciones con ellos. Si hasta ahora parecía que esto no era así, cambio rotundo en su política. Y también de favor hacia Rusia y de Rusia hacia ellos. Algo está cambiando en este panorama mundial que va a ocasionar el desenlace final que va a llevar al punto también límite de este mundo. Y avisados estábamos por profecía. Otro lugar también caliente de verdad. La silenciosa estrategia que ha preparado Estados Unidos para el mar de la China meridional. Según un funcionario estadounidense, Washington quiere aliviar tensiones en el mar de la China meridional para que el conflicto se resuelva de manera racional y no emocional. O sea, bélica en definitiva está diciendo. China, el otro gran país que tiene que ver con estas profecías. Dice aquí, lo que queremos es aliviar las cosas para que estos problemas puedan resolverse de manera racional y no emocional, afirmó un funcionario que habló en condición de anonimato. Este es un llamado general para la tranquilidad. No un intento de poner de acuerdo a la región contra China, que jugaría en la narración falsa de que Estados Unidos está liderando una coalición para contener a China, agregó el funcionario. En fin, ya sabéis que todas estas retóricas tienen que ver en verdad con algo que se está preparando. Y es esa situación que más temprano que tarde va a terminar desencadenándose. China, Rusia, por un lado, con sus aliados, India. Pero por el otro, el bloque occidental. Todo esto. También aparecía en Daniel 11, versículos finales. Y aquí lo estamos viendo cómo todo se va preparando para ese momento. Si la OTAN intenta invadir una potencia nuclear como Rusia, será castigada. Rusia no confía en la OTAN y cree que la alianza se está preparando para una guerra en su contra. Sostiene un destacado experto en política exterior rusa. Mirad qué tensión se está viviendo la OTAN, Estados Unidos, por el otro lado, Rusia. Y este es el mapa de cómo están las bases de Estados Unidos y la OTAN, que están rodeando, ya veis de qué modo, Rusia. Pues bien, mirad ahora esto. Arde otra iglesia evangélica en Francia. ¿Y qué pinta esto aquí, diréis? ¿Qué tiene que ver esto con las profecías? Pues sencillamente, ahora están diciendo que lo que parecían que no sabía quién era o quiénes eran los que estaban haciendo este tipo de quemas de iglesias evangélicas en Francia, ahora ya lo están encasillando directamente a musulmanes, a islamistas radicales. Con lo cual, una vez más, la situación sigue complicándose, porque cada vez es más tensión para un ámbito que va condenado al desastre. Por todos lados, se mire como se mire. Hollande prolongará el estado de emergencia. Toda Francia está bajo la amenaza del terrorismo. Dice que debemos elevar nuevamente nuestro nivel de protección. El estado de emergencia se prolongará tres meses. Pues parece que al final son seis, pero bueno. El presidente francés también ha asegurado que Francia va a fortalecer sus acciones en Siria e Irak. ¿Y todo esto por qué? Debido al ataque en Niza. Esa masacre, que ya veremos algo más aquí. Pues, ¿cuál fue la reacción? Decir que irán más por Siria y por Irak. ¿Sí? Atacar. Y así se soluciona todo. Qué cosas más extrañas suceden, ¿no? Francia ha sido golpeada el día de su fiesta nacional. Símbolo de libertad. Los fanáticos odian estas libertades. Y así, ya saben, tendrán que ir a guerrear en esos lugares. Y también, eso sí, Francia, dicen que tendrán que convivir. Aprender a convivir con el terrorismo. Qué soluciones, ¿eh? Miles de personas en Europa apoyan al Estado Islámico. La forma en que se realizó el ataque indica que fue el Estado Islámico cuyo objetivo siempre ha sido el de matar al mayor número de civiles, sostiene un experto belga. En fin. Y aquí está el famoso atentado que pudimos ver con estas imágenes que son espeluznantes. Dejó al menos 84 muertos, 50 heridos críticos con ese camión que fue lanzado por un conductor a través de ese paseo marítimo en el cual estaba abarrotado de gente. Y ya veréis cómo llegó a hacer toda esa desgracia. Pues la verdad es que son noticias de esas desagradables para dar, como tantas que estamos dando continuamente. Y a mí personalmente no me gusta tener nada que dar estas noticias, pero debemos estar atentos a lo que está aconteciendo porque son las señales del fin. Y esto no debe hundirnos, no debe ponernos quién sabe cómo, sino que debe hacernos dar cuenta que realmente el tiempo se acaba y que ya podemos reaccionar. Pero vais a ver ahora esas imágenes, si queréis, de cómo aconteció toda esa desgracia. Ya veis que son imágenes escalofriantes. Nadie dice que se esperaba esto. Bueno, pues ya veis que además esto no es París, precisamente en Niza, que está en el Mediterráneo, a 600 kilómetros o 500 de donde estamos nosotros. Y todo esto que está implicando, pues una vez más, terror por todas partes. Y eso sí, dolor y cercanía del Papa por el atentado terrorista en Niza. El Papa se une fuertemente al dolor de las familias en luto. Lástima que nunca dirán cómo ellos están detrás de motivar tantas desgracias que aparecen precisamente en esas profecías de Daniel 11, versículos finales, ayudados por otros. Pero claro, aparentemente siempre será eso. Oh, qué lástima. Mientras tanto, Erdogan, los golpistas han recibido órdenes desde Estados Unidos. El presidente turco dijo que se queda con el pueblo turco y que no va a ningún otro lugar mientras el país vive una tentativa de golpe de Estado. Esa es la otra gran noticia de esta semana. Cómo un golpe de Estado en Turquía ha hecho tambalear todo en cuestión de muy pocas horas. Y que nos sirvió para hacer un especial del papel de Turquía en la profecía final. Que si no habéis visto, realmente recomendaros que lo veáis. No porque lo haya presentado un servidor, sino porque realmente el contenido de la profecía explicando todo lo que iba a acontecer hace tantísimos años, ahora estamos viendo cómo vamos de lleno hacia ese desenlace. Y mientras Erdogan culpa a Estados Unidos de ese intento, pues vais a ver qué más cosas han habido. Fracasa el intento de golpe de Estado en Turquía, varios militares detenidos. Pero esto no ha sido todo. No solo han empezado a detener lo que serían cuestiones militares, mandos militares y soldados, sino que han ido después también para jueces, maestros, y cada vez la lista está siendo mucho más larga. Ya veremos más cosas al respecto. Mientras tanto, iban sucediendo otras cosas. Al menos 20 inmigrantes muertos y 366 rescatados en el Mediterráneo. Una vez más, por inmigrantes que venían de Nigeria, Etiopía, Eritrea y Bangladesh. Y volvemos a Turquía. La Turquía de Recep Tayyip Erdogan. Del reformismo laico a la represión y el islamismo. Y este es el temor que se está difundiendo por todos lados, de que cada vez van a haber más represiones, porque ahora puede hacerlas debido a lo que ha acontecido. Tiene, para decirlo de algún modo, la excusa para poderlo hacer, aplicar. Y va cada vez más hacia el islamismo, dejando todo lo que era estados laico, pues un poco así de lado. Y aún han habido bastantes más cosas con todo esto. Kerry llama a su homólogo turco para asegurarle que Estados Unidos no tiene nada que ver con esa intentona. El secretario de Estado estadounidense urge a su homólogo turco a abstenerse de hacer declaraciones falsas y dañinas sobre el presunto vínculo de Estados Unidos con el intento del golpe militar. Bueno, pues bien, es lo que Estados Unidos alega. Estado fallido a la vista, Turquía después de la intentona golpista. ¿Qué sucede? El intento de golpe de Estado ocurrido en Turquía es la última oportunidad y la última advertencia para Erdogan. Opina el experto ruso Grigori Tromivchuk. Una vez más, advertencias, límites. Golpe de Estado, montaje de Estado. El opositor Gulen sugiere que Erdogan simuló el alzamiento. Desde su exilio en Estados Unidos, el clérigo turco ha negado las acusaciones que lo vinculan con la tentativa de golpe de Estado, que contempla como una posible puesta en escena por parte del gobierno turco. O sea, como si ellos mismos se lo hubiesen hecho todo para conseguir una serie de fines. Como siempre, va a ser difícil determinar quién está detrás de cada cosa. Pero, desde luego, lo que está claro es que esto le ha ido muy bien a Erdogan para hacer una limpieza que ya tenía prevista hacer y que no podía llegar a aplicar. A pesar de todo, también, de nuevo, hemos de hablar de esas potencias que estaban interesadas en esa zona geoestratégica a todos los niveles que es Turquía y que la profecía nos hablaba de ello. En este sentido, el corresponsal en Europa del portal de noticias político, Ryan Hill, citó a través de su cuenta en Twitter palabras de su fuente en Turquía, según la cual, el alzamiento del viernes fue un golpe falso que podría ayudar a Erdogan en unas próximas elecciones de forma que le garantice una increíble mayoría de votos y, por lo tanto, otros 10 o 15 años de autoritarismo en una dictadura sufragada. Probablemente veamos cambios a peor en la Constitución, donde el secularismo desaparecerá para dejar paso al islamismo, concluye. Bueno, 15 años ya no vamos a llegar porque ya va a venir Cristo, pero está claro que esa dinámica quiere decir que van a haber graves problemas sobre Turquía y, como consecuencia, muchos países más implicados. Mientras tanto, también en Siria, al menos 25 muertos por bombardeos en Alepo. Y ahora vamos hacia Francia. Antes del atentado, el terrorista de Niza envió a su hermano un selfie con este mensaje. ¿Y qué mensaje era? Pues, bueno, ya lo veréis. Mohamed Loharieh Buhel sufría de brotes psicóticos y crisis de nervios, por lo que debía tomar medicación. En ese mensaje, bueno, dijo ciertas cosas, pero hubo algo más importante. Y es que algunos decían que les envió a su familia 100.000 euros antes de todo esto, cuando siempre enviaba poca cosa. Esas son las declaraciones que dijo su propio hermano, pero después se ha quedado todo como por medio confirmar. Sea como fuere, fijaos, sufría de brotes psicóticos y crisis de nervios. ¿Habéis visto las entrevistas que han hecho a las personas, a sus vecinos, prácticamente? Decían que era una persona bastante áspera, que no tenía nada de religioso, que hacía 12 días que había terminado el Ramadán y él ni lo había hecho. Pero ahora empezaron a surgir informaciones que se habían radicalizado en escasísimo tiempo. Bueno, pues, una vez más, brotes psicóticos, crisis de nervios. ¿Esta persona ha sido utilizada? ¿Esta persona ha sido programada? ¿Se estaba medicando? ¿Iba a psiquiatras? ¿Tendrá que ver una cosa con otra? Porque decían que, curiosamente, muchas personas que están haciendo estos tipos de atentados, antes han pasado por psiquiatras. Mirad algo curioso, como mínimo es curioso. En ese juego de cartas, Illuminati New World Order, que ya tratamos de él en la conferencia número 4 en el año 2006. Ya sabéis que es un juego que, en él, aparece una serie de cartas donde se muestra toda una agenda de estos famosos Illuminati que irían aplicando. Y que no deja de sorprendernos. Ya sabéis que allí aparecía el ataque a las torres gemelas, el ataque al Pentágono, años antes de que aconteciera. Seis años antes. Y después fue requisado el juego, ya lo sabéis, ya sabéis la historia. Si no, mirad la conferencia número 4 y allí más o menos veréis todo eso. Pues, ¿qué aparece también allí? Mírate esto. Esta es una de las cartas que dice, muéstrame un hombre sano y yo lo curaré por ti. Es una frase de Carl Jung. Y la carta nos viene a decir, da más seis a cualquier ataque para destruir una personalidad. Destruir una personalidad no dice beneficiarla o ponerla bien, sino destruir una personalidad. Este bonus no se aplica a un ataque privilegiado, sin importar quién lo hizo privilegiado. Usando su acción, este grupo puede obligar a un rival a descartar a cualquier trama expuesta excepto objetivo. Bueno, es la forma de ese juego. Pero, en definitiva, lo que está diciendo es que pueden llegar a trabajar para destruir una personalidad. ¿Habéis oído de esa programación mental MK Ultra? Pues buscad datos al respecto, si no lo habéis oído. Y os vais a dar cuenta cómo es algo que no es nada nuevo. De programar a las personas, de hacerlas prácticamente enloquecer, para llevarlas a cumplir ciertos objetivos. Y eso que parece una tontería, una ciencia ficción, es una realidad. Han salido documentos clarísimos al respecto, pero también recordemos cómo todo esto ha llegado a aparecer también en películas. Sí, de estas de acción, medio ciencia ficción. Y la gente se toma que, bueno, esto es Hollywood. Bueno, pues de algún sitio ha salido esto. No es solo ficción y ya está. ¿Estarán programados? Pues nada, ya veis qué tipo de cartas. Para locura. Sigamos. Golpe de estado fallido en Turquía. Deja 290 muertos y más de 6.000 detenidos. Ya han subido los números. Más que de muertos, de detenidos. Ya llevaban 7.000 y pico largos. Porque se ha ido añadiendo gente a la lista que ya no solo son jueces y fiscales. Ya os lo he dicho antes, maestros y muchos otros. Francia advierte a Erdogan. El golpe fallido no es un cheque en blanco. Queremos que funcione plenamente el Estado de Derecho. No es un cheque en blanco, ha recalcado el ministro Galo de Exteriores. Jean-Marc Irol subrayó que no debe de haber purgas en Turquía. Sobre si Turquía es un aliado fiable en la lucha contra el Estado Islámico, ha dicho. Siendo sinceros, hay una parte de fiabilidad y otra de sospecha. Pues bien, era de esperar que esta situación llevara a dirigentes políticos a decir. Hasta aquí puedes llegar. Si te pasas, cuidado. Pues de momento, eso de que si te pasas cuidado, parece ser que a Erdogan le importa un bledo. Y ya veréis por qué. Erdogan al público. La decisión sobre la pena de muerte no puede aplazarse más. El presidente de Turquía ha declarado que no puede ignorar la demanda de la población que exige la pena de muerte para los que participaron en el fallido golpe de Estado. Por tanto, si aplica la pena de muerte, ya sabéis que eso es indicio que no podrá entrar en la Unión Europea y que algo va a pasarle. ¿O a él? ¿A él solo? No. A la nación turca. Dos F-16 apuntaban al avión de Erdogan durante el intento de golpe de Estado. El incidente tuvo lugar cuando el mandatario regresaba de sus vacaciones en el balneario Marmaris a Estambul. Que ya sabéis que también dicen que por unos minutos no lo llegaron a coger allí y quizás matarlo. Entraron unas tropas rebeldes, etcétera, etcétera. Pero él ya sabía que algo iba a pasar y se fue. Mírate esto. Al menos dos F-16 acosaron el avión de Erdogan mientras estaba en el aire de camino a Estambul. Fijaron sus radares en su avión y en otros dos F-16 que lo protegían. Explicó un ex militar con conocimiento de los hechos. Es un misterio. ¿Por qué no dispararon? Señaló. Lo tenían en el punto de mira, lo seguían y no le dispararon. ¿Por qué? A saber. ¿Quién sabrá la verdad de todo eso? Pero otros dicen que también pidió incluso ir a aterrizar a Alemania y Alemania le dijo que no. Bueno, todo queda así un poco en el aire. Mirad otro actor también en toda esta escena. Netanyahu. El golpe no afectará la reconciliación con Turquía. Israel y Turquía acordaron la reconciliación y suponemos que este proceso continuará independientemente de los eventos del fin de semana. Ya sabéis que ese acuerdo es básicamente por un tema de gas. El presidente turco ordena que cazas militares vigilen el espacio aéreo de Turquía. Ha ordenado que patrullas de cazas velen por la seguridad del espacio aéreo del país. ¿Y por qué? Pues porque había también una serie de helicópteros que parece ser que han desaparecido del mapa. Algunos estaban sobrevolando la capital. Y veréis, 42 helicópteros militares que estarían bajo el control de los militares rebeldes, que dice que intentaron esa toma de poder. Pues que estaban pululando un poco por allí. ¿Y qué ha hecho? Pues venga, a salir cazas por si acaso. Cinco fallecidos tras un tiroteo cerca de una comisaría de policía en Kazajistán. Esto no es ninguno de los países que hemos visto hasta ahora hoy. Es otro. ¿Y qué sucede allí? Pues ya os lo podéis imaginar. También más de lo mismo. Cuestión de islamismo. Toda la región está siendo en plena convulsión. Los ministros de la Unión Europea abordan el golpe en Turquía. El terrorismo y la situación en Venezuela. Atentos a la situación en Venezuela porque después vamos a ver una noticia que no puede dejarnos indiferentes. Pero bien, mírate esto de aquí. La Unión Europea ha condenado el intento de golpe en Turquía. Un candidato a ingresar en la Unión, considerado un socio clave. Y ha mostrado su total apoyo al gobierno democráticamente elegido. Esta es la retórica del Parlamento Europeo. Ha ido más allá el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Quien ha pedido a las autoridades turcas no utilice esta ocasión para infringir las normas democráticas o restringir la libertad de expresión y los derechos fundamentales. Y resulta que eso es lo que ahora evidentemente está aconteciendo. Porque incluso han empezado a coger, a capturar a periodistas y cadenas de medios informativos que dicen que estaban apoyando ese golpe de Estado. Con lo cual, todos estos avisos que salen de parte de la Unión Europea son algo que ya están caducados. Porque Erdogan está haciendo ya todo lo que dicen que no haga. ¿Os dais cuenta hacia dónde lleva esto? Está clarísimo. Alemania, la pena de muerte en Turquía sería el fin de las negociaciones sobre la adhesión a la Unión Europea. Alemania y otros países miembros de la Unión Europea tenemos una posición clara. Rechazaremos categóricamente la pena de muerte. Esto lo ha afirmado el portavoz del Gabinete de Ministros Alemán, Stephen Seibert. Y como era de esperar de que va a servir todo esto, pues para Erdogan parece ser que de nada, de nada, de nada. Bruselas dice que Erdogan tenía preparada la lista de jueces turcos a los que purgar de antemano. Y ahora pues lo ha tenido muy bien para hacer todo esto. En fin, ya sabéis que por un lado siempre se dice una cosa, por el otro la contraria, pero la situación es la que es. Tensísima. Kerry advierte a Turquía. La OTAN tiene un requisito con respecto a la democracia. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, instó al gobierno turco a respetar los principios democráticos tras el golpe militar fallido, informa The Washington Post. Y el otro, pues como siempre, por aquí me entra, por allí me sale. Comienza una guerra fría en Asia y el Pacífico. Pekín acepta el desafío de Estados Unidos. Mirad que otra vez volvemos a esas zonas en las que China también se ve implicada en estas situaciones. Estados Unidos, que ha llenado esta zona del mundo con bases militares y portaaviones, no quiere hacer espacio en una casa ajena, estima un analista. Por tanto, la situación sigue siendo también realmente espeluznante. Porque fijaos que se está juntando todos los factores que la profecía nos estaba hablando en Daniel 11, versículos finales, por un lado y por el otro. Esto desde luego, quien crea que es casualidad, lo lleva claro. El ISIS quiere polarizar para que se vea en cada musulmán a un terrorista. ¿Quién dice esto? El teólogo musulmán, precisamente, Adnane Morkani, docente de la Universidad Pontificia Gregoriana. Interpreta los últimos atentados terroristas de Niza, Estambul y Bagdad. Porque allí también hubo, ya lo recordáis, y tremendo. ¿Y has visto dónde está? Docente de la Universidad Pontificia Gregoriana. Y es un teólogo musulmán. ¿Qué pintará este hombre allí? ¿No será cuestión de ecumenismo, acaso? Mirad qué dice. En este clima se ve la misión del diálogo interreligioso, señala. Así como de la necesidad de comprometerse más para crear resistencia al mal y a la violencia. Y mirad qué dice ahora. También reconoce el valor del rol del Papa. ¿Por qué Lune habla con palabras sabias? No reacciona con emociones, sino con espiritualidad. Y asegura que es un ejemplo a seguir, no solamente para los cristianos, sino también para los musulmanes. ¿Entendéis por qué está en la Universidad Pontificia Gregoriana? Buscando el ecumenismo entre musulmanes y Vaticano. Jugadas maestras y poniéndolo y ensalzando al Papa por encima de todos. ¡Qué bien juegan sus bazas! El Papa se preocupa por Niza. ¿Puedo hacer algo? Francisco recibirá en el Vaticano a las familias de las víctimas junto con algunos socorristas. Lo ha confirmado el Papa en una llamada a Paolo Celli, presidente Amitié-Francitali. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que el Papa se ofrece. El Papa está siempre para ayudar ante las desgracias que suceden. Que no dicen quién las provoca, por cierto. ¡Qué lástima! Un afgano de 17 años hiere con un hacha a cuatro pasajeros de un tren en Alemania. También dicen que tiene que ver con lo mismo. Por todos lados, inseguridad total. Wikileaks bajó ataque sostenido tras anunciar que filtrará documentos sobre el golpe en Turquía. Y ha empezado a hacerlo. La primera parte de la filtración consistirá en 300.000 cartas electrónicas y 500.000 documentos, afirman los representantes de Wikileaks. ¿Y qué dicen ellos? Nuestra infraestructura está bajo ataque sostenido. No estamos seguros del verdadero origen del ataque. El tiempo sugiere que se trata de la facción en poder del Estado turco o sus aliados. Con lo cual ya vienen a decir, aquí hay documentación que saldrá a la luz que va a afectar directamente a Erdogan, a sus dirigentes turcos, en general, etc. La cual cosa que viene, pues a seguir llevando leña al fuego. Un grupo brasileño declara lealtad al Estado Islámico a un mes de Río 2016, de las Olimpiadas. Tampoco parece ser que América Latina va a estar libre de todo esto. El golpe despierta preocupación sobre las armas atómicas en Turquía. El intento de golpe de Estado y el posterior cierre de la base de Insirlik, en el sur de Turquía, ha despertado nuevos cuestionamientos sobre la sensatez de la decisión de Estados Unidos de almacenar precisamente en ese lugar el arsenal nuclear más grande de Europa. Incluso antes del fallido golpe, la amenaza potencial a la base era grande debido a su cercanía con la frontera siria, a sólo aproximadamente 100 kilómetros. Según las estimaciones, en la base militar hay 50 bombas atómicas almacenadas en 21 bóvedas subterráneas. Ahora resulta que se añaden armas de destrucción masiva. ¿Os suena de algo esto? Pues, ¿qué hacían allí en Turquía? Ah, claro, porque eran aliados. Y ahora ya no son aliados de quienes eran. Ahora han cambiado de bando. Y esto es un peligro. ¿Se lo van a quedar ellos? ¿Pueden ser utilizadas contra quién? Pues hay que intervenir. Hay que hacer algo. ¿Os dais cuenta? Todo tiene su tiempo. Todo llega. Pienso que la lección principal es que los beneficios de almacenar armas nucleares en Turquía son mínimos. Pero los riesgos han crecido significativamente en los últimos cinco años, dijo Hans Christensen, un experto nuclear de la Federación de Científicos Americanos. Diría que la situación de seguridad en Turquía y en el área de la base ya no cumple con los requerimientos de seguridad que Estados Unidos debería tener para almacenar las armas nucleares. Solo se reciben tantas advertencias antes de que algo vaya terriblemente mal. Es tiempo de retirar las armas. Bueno, pues a ver cómo termina esto. Porque ya empieza a oler más que mal. Detenido en París un joven yihadista radicalizado que tenía explosivos en su domicilio. Tenía dos bastones de dinamita, cables y detonadores. También una bandera del Estado Islámico. Qué panoramas por todas partes, ¿eh? Y mientras tanto en Siria reportan más de 100 civiles muertos en ataques aéreos de Estados Unidos en Bambí. Continuamente muertos por todos lados. Y mirad ahora esto. Primera ministra británica autorizaría un ataque nuclear ante amenazas como Rusia y Corea del Norte. Esta es la flamante, dice nueva ministra británica. Que algunos ya comparan a Margaret Thatcher. ¿Y qué llega a decir esta señora? Pues miradlo bien, porque esto sí que no tiene desperdicio. La amenaza de países como Rusia y Corea del Norte sigue siendo muy real. Esto es lo que le ha dicho ante la Cámara de los Comunes. ¿Y qué hace? Pues reactivar y volver a adecuar el sistema disuasivo nuclear Triden. Se ve que hay una serie de submarinos. Que están pululando desde hace años y que nadie puede localizar. Y localizables, pero que llevan un cargamento especial con un armamento tal, que son la salvaguarda precisamente para los británicos. Pues ahora esto habrá que modernizarlo. Y le preguntan si ella haría uso de todo esto. Pues no le tembló nada la voz al decirlo. Al ser preguntada por el diputado del Partido Nacionalista Escocés, George Kereben, si estaría dispuesta a autorizar un ataque nuclear que podría matar a 100.000 hombres, mujeres y niños inocentes, la premier ha dicho sí. El objetivo de tener un sistema de disuasión es que los enemigos del Reino Unido deben saber que estaríamos preparados para hacerlo. Bueno, pues ya veis el panorama. Alguien me dijo desde Inglaterra precisamente que cuando esta señora dice eso, que conociendo el pensamiento británico, ellos son que si dicen esto, lo hacen y no les importa nada más. Bueno, es quizás una opinión, pero realmente creo a tener en cuenta por alguien de allí mismo. Una vez más, nos estamos dando cuenta de qué situación límite está llegando este mundo. 14 buques de guerra turcos fuertemente armados navegan fuera de control. Bueno, fuera de control exactamente no, porque van pilotados. Pero dicen que están buscando quizás refugio en Grecia y eran de los militares que se sublevaron. No están en poder del ejército turco. ¿Se volverán a utilizar? ¿O se utilizarán esta vez para algo? Ya veremos. Arrestado tras atrincherarse armado en un hotel de Bolén en Francia. Otro caso más que sigue dándose, ya veis ahora, parece que prácticamente a diario. Al menos 31 personas han muerto por bombardeos cerca de Alepo y Damasco. ¡Qué cantidad de muertos! Mali reconoce la muerte de 17 soldados en un ataque yihadista. También Mali le toca. Y ahora un apartado especial para ecumenismo aquí dentro mismo. La Universidad de Al-Azajar condena el atentado en Francia. Lo califica de abominable y señala que estas acciones contradicen las enseñanzas del Islam. Y que esto no puede ser, que hay que trabajar conjuntamente y ya os lo podéis imaginar. Ecumenismo. Pues bien, aún hay algo más. Nación contra nación. Recordáis las palabras de Jesús. Las protestas por la muerte de un líder rebelde causan 37 fallecidos en Cachemira, en la India. En fin, por todos lados, ya veis qué panorama. Pues si todo esto os parece que no es nada, mirad las profecías, los textos bíblicos que hemos puesto. Y las explicaciones pertinentes que hemos dado en conferencias anteriores, hace tantos años ya, donde estábamos hablando de todas estas cosas que están aconteciendo ahora. Y ahora las estamos viviendo. Y ya sabéis que lo que viene después es prácticamente ya el fin. Pero aún hay unas profecías que van conjuntamente con estas y que no podemos obviar y que debemos conocer bien, porque de lo contrario, realmente estamos en rumbo. Pero antes de todo esto, un apartado para ciencia y tecnología. Estáis viendo aquí un movimiento. Esto es de una noticia que he suprimido para ganar más tiempo porque íbamos tan saturados. Es un guante que sirve también para los signos, conocer los signos y poder hablar con este sistema para ciegos. Perdón, para sordos. Con lo cual, una vez más, la tecnología está ayudando a poder comunicarse mucho mejor. Y vamos directamente a estas. Mira la reacción de daltónicos al ver colores por primera vez. La empresa Encroma inventó unos lentes que están revolucionando la manera en que las personas daltónicas perciben el mundo. Pues gracias a su filtro, las personas con este tipo de problemas pueden distinguir colores. Sabéis que hay varios tipos de daltonismo, pero algunos son esos típicos que a la hora de mirar un semáforo, pues no saben exactamente qué color tienen esas luces. El rojo y el marrón se confunden, el verde también. Bueno, depende del daltonismo. Pero, ¿cómo han inventado esto? Pues aquí se da toda una serie de explicaciones con fotopigmentos. Pero mirad, evidentemente, cuando una persona siempre ha vivido con una serie de visión en concreto, cómo se quedan cuando, por ponerse estas gafas, descubren los colores auténticos. ¿Veis qué forma de hacer circuitos impresos? Transmitiendo la electricidad y de qué modo tan sorprendente, con lo que parece un rotulador. Pero mirad algo curioso también. ¿Te vestirías con una tela hecha de setas? Pues ahora también, con esa moda ecológica que están poniendo por todas partes, se ha conseguido hacer esto. Hasta qué punto todo avanza. Impresionante. Bueno, pues ahora nos adentramos en ese otro apartado, que si hemos tenido estos momentos de más reposo, viendo algo agradable, ver cómo la ciencia también avanza para cosas buenas, gracias a Dios, entramos en un apartado para Latinoamérica, que antes os he dicho, hay una noticia especial también aquí. Venezuela. Obispos de Venezuela preocupados por el aumento de la militarización del país. Están preocupados. Y ya sabéis que están apretando mucho para que se hagan ciertos cambios en Venezuela. ¿Y de qué modo? La política vaticana está funcionando a tope en ese país. Y para conseguir ciertos fines, por supuesto, cómo no. Argentina. Laudato sí. El Bicentenario de Argentina. Una oportunidad para que el país tome el rumbo justo. Monseñor Sánchez Sorondo señala las indicaciones de la laudato sí, en particular la justicia social y la energía limpia. Con motivo del Bicentenario de la Independencia de Argentina, el canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, Monseñor Sánchez Sorondo, interrogado por Zenit sobre qué está necesitando su país, señaló que tiene que empeñarse para realizar todas las potencialidades que posee, de acuerdo a la justicia y las bienaventuranzas del Evangelio, como quiere el Papa Francisco. Así como en el orden de la naturaleza debemos desarrollar nuevas formas de energía, en el orden social hay que desarrollar la justicia y ser modelos para otros pueblos. Por ello, el monseñor argentino consideró que una guía importante en este momento es la encíclica del Papa Laudato, sí, que tiene valor universal, pero también para los países de América Latina y para la nación de la cual el Santo Padre proviene. Por tanto, Argentina ya vemos que deberá ser un emblema para toda Latinoamérica. Es la tierra del Papa y va a ser el conejillo de Indias para aplicarlo después en todas partes, lo que ellos quieran. Y Laudato, sí, es la clave de todo. ¿Y qué había en Laudato, sí? ¿Recordáis? La ley dominical, la implantación del domingo como día de reposo para todo el mundo. Y mira por dónde. Precisamente en Argentina ahora están apretando cada vez más para que los domingos todo cerradito. Ley dominical al canto. Todo va llegando, cómo no. Concluyo señalando que considera que este es un momento bueno para que el país tome la dirección justa, por la coincidencia de un Papa con ideas claras sobre lo que debemos hacer. Esperemos que este sea un momento de gracia. Y aprovechó la ocasión para citar lo que dijo el Papa en la misa de la Virgen de Guadalupe. Bendito el pueblo que sepa hacer estructuras según las bienaventuranzas. Pues ya ves, va a ser según Laudato, sí. Pero cuidado porque en Paraguay también tiene que ver Laudato, sí. Inicia el trienio de la juventud para combatir la corrupción y la pobreza. La iniciativa de los obispos surge en el aniversario de la visita del Papa al país. También más de lo mismo. Por ello creemos que con la fuerza del Espíritu Santo ha llegado el momento de decir basta tanta corrupción humana, cultural y social con la profunda convicción de que otro mundo es posible. Que la vivencia y la convivencia en esta casa común pueden cambiar y transformarse en una sociedad de justicia y paz, de amor y de reconciliación. Todos los rostros humanos, concluye Monseñor Valenzuela, que conforman esta querida nación, hombres y mujeres, indígenas, campesinos y ciudadanos, sin distinción ni exclusión, y con la iniciativa de todos queremos seguir construyendo, según los valores del Evangelio, una nación donde cada uno tenga todas las posibilidades y las condiciones necesarias para una vida digna de los hijos e hijas de Dios. Por tanto, una vez más, es todo el mensaje de laudato si, que aparentemente es tan bueno para todo el mundo, para esa casa común, que es el globo terráqueo, y claro, hay que aplicarlo. Bueno, pues se va a aplicar, tenerlo claro que se va a aplicar. Argentina. Nueva ley en Argentina abre puertas a persecución de evangélicos. Mira qué cosas en la tierra del Papa. Córdoba creó una ley provincial que tiene como objetivo prevenir cualquier situación de manipulación psicológica. Esta ley generó una gran controversia abriendo las puertas a la persecución de los evangélicos en el país. Por tanto, mira por dónde, en la tierra del Papa, muchos laudatos y mucha historia, y ya veis cómo todo va yendo hacia un camino a seguir. Y realmente ese camino a seguir va a terminar con esa ley dominical, ese ecumenismo, quien quiera unirse bien y quien no, ñaca. Y eso irá pasando en todas partes. Pero mirad, la noticia que antes os decía, Venezuela y alguien más. ¿A qué me refiero? Zapatero, ya sabéis, expresidente de España, socialista, apoya incorporación del Vaticano a la mediación. ¿Cómo? Pero si es un masón. Ah, pues mira, mira por dónde. Resulta que los masones de altos grados van la mar de la mano con el Vaticano. Bueno, qué cosas tan extrañas, ¿no? ¿Utilizado por el Vaticano este señor para que sea el mediador? ¿Quiere que se los incluya a ellos de mediadores? El exjefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, apoya que el Vaticano se incorpore a la mediación internacional, que él, junto al expresidente dominicano, Leonel Fernández, y el panameño Martín Torrijos, lideran Venezuela. A su regreso a España habló en la radio Cadena Cope, que tiene que ver con el clero, sobre esta misión encomendada por la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en la que espera también el concurso que será muy importante de la Santa Sede. No dice que podría ser, no, que será muy importante de la Santa Sede. Se pueden decir las cosas gritando como queráis, pero no hace falta porque ya veis con qué claridad meridiana lo está diciendo. Sí, será importante la Santa Sede allí. Y resulta que un socialista masón quiere que el Vaticano haga de intermedio. Increíble. Y aún creéis que los altos cargos de masonería y el Vaticano no tienen nada que ver, ¿no? En fin, sin comentarios. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, vais a ver qué cantidad de noticias esta semana. ¿Cómo dañan los órganos las relaciones sexuales entre gays? Un infectólogo lo explica. En menos de cinco minutos, el pastor infectólogo Miguel Núñez explica las graves consecuencias de las relaciones entre personas del mismo sexo. Deberíamos compartirlo para que homosexuales puedan darse cuenta que el diseño de Dios no se equivoca y que el cuerpo no fue diseñado para el sexo anal, muchos el sexo entre personas del mismo sexo. Este pequeño vídeo es un importante recurso que podemos usar en momentos en que el mundo parece unirse para promover la homosexualidad. El pastor y doctor Miguel Núñez presenta bases científicas y bíblicas sobre todo. Hay que verlo. Y desde luego, hay que verlo. Y luego de ver esto, uno se pregunta, ¿y por qué todo esto no sale más masivamente en los medios de comunicación? ¿Sino que esto es como si no existiera? Evidentemente no interesa, ¿no? Pues mírate el vídeo porque no tiene desperdicio. La verdad es que vuelgan comentarios después de toda esta explicación. Me sigo preguntando, ¿y por qué todo esto no se informa mediáticamente? Quizás estas personas tomarían unas precauciones al menos, aunque lo bueno sería que dejasen de hacer esto y cambiasen y se desencuentra que están en un error. Hay un diseño hecho expresamente por Dios y esto, desde luego, no lo cumple para nada. Y, desde luego, una vez más, vale la pena que todo esto sea difundido. Porque, al menos, algunas personas puedan llegar a pensar y decir, es verdad, Dios existe, es evidente. Solo con esto es evidente. Voy a hacerle caso. Aunque ya sabéis que ahora hay muchos religiosos que dicen así, que creen en Dios, y, en cambio, siguen con estas prácticas. Y las excusan, incluso bíblicamente. Esto sí que es un auténtico disparate. Porque Dios no cambia. Y Dios es claro en su palabra. Pero no solo en su palabra, ya veis, en la anatomía también. Tiempos de Lot, dice aquí. Hombre transgénero amamanta a su hijo públicamente y genera polémica. Este hombre transgénero ha causado polémica en las redes sociales por publicar su experiencia en dar a luz y amamantar a su hijo. Esta es la historia de un hombre transgénero que ha causado polémica en las redes sociales por publicar esa experiencia. Trevor McDonald es el nombre del transexual canadiense en cuestión y relató su experiencia al tener un hijo y amamantarlo. Hace ocho años, Trevor comenzó su proceso de reasignación de sexo. A pesar de las hormonas y de las cirugías a las que se sometió, en las cuales le quitaron sus senos, aún así fue capaz de quedar embarazado. Junto a su marido, decidió enfrentar los conceptos preconcebidos sobre las familias. Trevor documentó todo el proceso en un libro y, en fin, para qué continuar, ¿no? Así está quedando el mundo. Un pueblo amazónico donde los hombres quieren ser mujeres. Y diréis, qué costumbres, ¿no? Deben tener de hace tanto tiempo, quizás. Pues mirad qué nos dice. Piden a gritos poder expresarse y ser vistas y admiradas por los demás sin ser juzgadas. Y esto lo dice un fotógrafo, Nelson Morales. Y mirad en qué consiste todo. Así describió el fotógrafo Nelson Morales a la población transgénero ticuna tras su visita a la selva, según recoge vice.com. Hace 15 años, nada de esto ocurría en las comunidades de la selva amazónica. O sea que no es una costumbre ancestral. Solo en época reciente, gracias a la influencia de los medios de comunicación, el transgenerismo ha comenzado a emerger en estas comunidades. Cuando las conocí, sentí la necesidad de hacer autorretratos y retratos con gente de la comunidad con el fin de sentirme parte del lugar y transmitir esa energía que puede llegar a ser sensual y transgresora en medio Morales. Pues bueno, será todo lo que él quiera, pero desde luego con sus palabras lo ha dicho todo. Y eso, evidentemente, queda claro que no es algo que afecte solo a ese lugar porque los medios de comunicación les han hecho legar todo esto, sino que esto, a escala internacional, es lo mismo que está aconteciendo. Hace muchos años, todo esto, ni pensamientos, salvo raras excepciones, y ahora, a través de la gran difusión de medios de comunicación, de enseñanzas en escuelas, universidades y tantas películas y todo lo que queráis, ha ido en aumento. ¿Por qué? ¿Porque ahora la gente se destapa y ya está? No. Porque hay algo que son influencias sobre la mente que puede provocar todas estas cosas. Más evidente, imposible. Mirad qué más dice. Los ticuna transgénero están cambiando las estructuras de los pueblos más viejos de la región y, de alguna manera, demuestra la inconformidad de las nuevas generaciones con respecto a sus antepasados. Y resulta que, ¿no recuerda todo esto en los tiempos de Sodoma y Gomorra y demás? Los jóvenes y las jóvenes están situados en un nuevo mundo, diferentes al de sus padres y abuelos, y esto ocurre en medio de la selva, cientos de kilómetros de las grandes urbes, pero donde llegan los medios de comunicación. Y la profecía nos lo decía, como en esos tiempos antiguos, y en esos tiempos antiguos se destruyó todo, pero volvió a resurgir. Y lo que eran excepciones, otra vez, vuelve a ser cada vez más intensamente. Y Jesús dijo, como en esos días, volverá a ser. ¿Y luego qué? La segunda venida de Jesús. Y punto y final a todas estas historias y a muchas otras. A todo. Apartado para accidentes. Al menos ocho muertos, cuatro de ellos niños, en un incendio en un orfanato de Sudáfrica. Taiwán. El incendio de un bus turístico deja al menos 26 muertos. Y esto es solo una parte de las tantas que suceden cada día. Tormenta. Fuerte tormenta temoriza a ciudadanos en Moscú. Dicen que es algo que prácticamente no habían visto nunca, y que también cayó una magnitud de agua tal, que llegó hasta las rodillas en medio de las vías, y la gente grababa con sus móviles una serie de vídeos. Pero que fue tan impresionante toda esa tormenta, que muchos tenían verdadero temor de que algo catastrófico llegase de repente sobre Moscú. Tifón. Al menos 83 muertos y 19 desaparecidos por el paso del tifón Nepartak en China. Y ahora, cambio climático. Laudato sí. Esta página, que está en inglés más o menos traducido al español, nos habla de el efecto del sábado. ¿Y sabéis para qué? Pues dice que cuando descansamos, nos damos a la Tierra también en realidad un descanso. Y cuando descansamos, pues normalmente, ya sabéis, los domingos. La población en general descansa los domingos. Y cuando se sucede eso, automáticamente hay menos tráfico, dicen. Y al haber menos tráfico, hay menos polución. Y todo va mejor. Y la NASA se ha dedicado, con sus científicos, a ver ese efecto fin de semana. Porque en algunos lugares que guardan el sábado, como mayoritariamente aún es en Israel, también sucede lo mismo. ¿Os dais cuenta qué quiere decir esto? Pues que, con todo ello, es fácil que el papado aún tenga más fuerza para decir, ¿veis? Si todos guardamos el mismo día a la vez, que va a ser el domingo, vamos a beneficiar a ese... ¿A ese qué? Pues a ese mundo en común en el cual todos estamos. Laudato sí, servido en bandeja. ¿Cómo no? El deshielo de Groenlandia eleva el nivel del mar más rápido de lo previsto. Entre 2011 y 2014, Groenlandia perdió un billón de toneladas de hielo, casi el doble que las dos décadas anteriores. Por todas partes, ya veis, se habla ya de este catastrofismo. ¿Y qué camino se está llevando, no? También para ello hay ecumenismo. Mirad si no. Vamos a ver un vídeo de científicos y representantes de religiones debaten las claves de la laudato sí. Veréis que hay gente de todas las religiones y todas debatiendo sobre laudato sí. Ninguno criticándolo, sino lo bueno que es aplicarlo para todo el mundo. Final, como siempre, plantando un olivo, símbolo de la paz, símbolo de pueblo de Dios, y todos, sean de la religión que sean, participando de eso. Una vez más, el Vaticano ganándose a todo el mundo. Y hablando del Vaticano, vamos a hacer referencia a las noticias más trascendentes que han transcurrido referentes a ellos esta semana. Próximo viaje papal y Brexit. Cardenal Parolin dice, el Papa en el Cáucaso va para llevar paz. El secretario de Estado comenta también el Brexit, una sacudida que debe estimular un debate. Ya sabéis, esa salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El viaje apostólico del Papa Francisco del próximo mes, septiembre, a Georgia y a Azerbaiyán, está estrechamente unido al que tuvo lugar hace pocas semanas en Armenia, y entre, en el proyecto de paz del pontífice en toda la región caucásica. Ya sabéis que estuvimos haciendo un especial de la visita del Papa Armenia en dos partes, y ya anunciamos que esto acontecería. Pues ahora lo vuelven a decir. Habrá una segunda parte de este viaje y será en septiembre, pero esta vez no a Armenia, sino a Georgia y Azerbaiyán. Mirad qué más nos dice. El Santo Padre explica el purpurado, va a los países caucásicos con gran humildad, tratando sobre todo de escuchar, de entender y consecuentemente de animar cada iniciativa de diálogo y apertura hacia el otro. Por eso mandó esas palomas de la paz en dirección a Turquía, y patam, Turquía, problema al canto. A propósito de la situación en el Nagorno-Karabakh, región en disputa desde hace decenios entre Azerbaiyán y Armenia, a la que el pontífice hizo referencia durante el viaje de regreso de Armenia, el cardenal Parolin recuerda que existe ya un instrumento internacional creado por el OSCE y llamado el Grupo de Minsk, deseando un lanzamiento de las iniciativas diplomáticas. Comentando la firma conjunta del documento programático de parte de Francisco del Católico Oscar Equín II, el secretario de Estado ha observado que, de tal forma, se confirma que, a pesar de las persistentes divisiones entre cristianos, lo que une es mucho más que lo que divide, y se reitera la importancia de desarrollar una profunda y colaboración más incisiva no sólo en campo teológico, sino también en la oración y en una cooperación activa a nivel local. La definición de genocidio subrayada por el Papa durante el viaje en Armenia, recuerda Parolin, fue explícita para expresar la propia cercanía a un pueblo herido, pero, sobre todo, por el profundo deseo que desde todas las partes y, por tanto, también del lado de quien ha sufrido grandes injusticias en el pasado, nos encaminamos hacia una sincera apertura y haya voluntad de buscar, al menos gradualmente, perdón y reconciliación. Sobre la complicada situación actual en Oriente Medio, el purpurado ha lanzado un llamamiento a un esfuerzo de convivencia pacífica entre las comunidades religiosas, mientras que, en presencia de la persecución anticristiana en la región, serán necesarios grandes gestos de generosidad de parte de la comunidad internacional para restablecer lo antes posible la vida ordinaria en esas tierras golpeadas. En conclusión, con referencia a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, Parolin ha definido el voto del referéndum británico una sacudida que ha puesto en evidencia cómo en el continente hay una pluralidad de instancias que necesitan debatir para una reflexión más profunda en un contexto en el que las iglesias y las comunidades cristianas pueden tener un rol importante también para superar las diferencias y construir esos puentes de los que no solo Europa, sino todo el mundo, tiene gran necesidad. Por tanto, ya lo vemos. Las religiones tendrán un rol importante, pero ¿qué religiones? Básicamente iglesias y comunidades cristianas. Nos lo están diciendo todo. Todo va a llegar a su momento. Las personas que creían que esto ya iba a ser eliminado prácticamente del mundo, pues se están equivocando porque han utilizado toda una serie de factores a nivel mundial y lo han desarrollado muy bien para que se sucedieran en una buena agenda y eso les va a dar sus frutos al momento adecuado. Y ese momento adecuado ya está llegando. Y estábamos avisados por las profecías. Ecumenismo a través de nombrar santos. Sí, también. La comisión mixta serbocroata permitirá que el Beato Stepinac sea un modelo para todos. Es una entrevista a Bernardo Ardura, presidente del Pontificio Comité de Ciencias Históricas y de esta comisión mixta que tiene el respaldo de la Santa Sede. Mirad qué extraemos de aquí. La comisión mixta de expertos croatas y serbios, ya sabéis lo que era yugoslavia antes, o dos partes de lo que era, que trabajará en común sobre la figura de la vida del Beato Cardenal Alokzig-Estepinac, se ha reunido en el Vaticano del 12 al 13 de julio. La finalidad es esclarecer a través de una lectura histórico-científica los puntos que pueden ser considerados controvertidos, de modo que una futura canonización del arzobispo de Zagreb no sea objeto de discordia entre serbios y croatas, sino que se transforme en motivo de unión entre ellos, lo que también sería entre ortodoxos y católicos. El arzobispo de Zagreb fue acusado de colaborar con los fascistas Ustasi del Estado Independiente Croato. Así, el régimen comunista de título condenó a 16 años de prisión, donde fue torturado y murió envenenado por radiación. En 1998, San Juan Pablo II lo declaró Beato. Y diréis, vale, ¿y qué sacamos de conclusión de esto? Evidentemente, que va a ser un nexo de comunión, todas esas beatificaciones, entre unos y otros. Ya sabéis que son de creencias distintas, ¿eh? Pero, ¿os habéis fijado que dicen que este señor fue acusado de colaborar con los fascistas Ustasi? ¿Y quiénes eran estos señores? Diréis. Pues, buscad la historia. Y os recomiendo especialmente la historia descrita por un ex jesuita, Alberto Rivera, el cual deja claro quién trabajaba con estos Ustasi. Ustasi. Y vais a ver que eran precisamente los jesuitas, los que hicieron grandes masacres, asesinos a tope. No estoy diciendo que todos los jesuitas sean así, porque hay de todo aún en todas partes y hay gente que está en el error de corazón. Pero cuando son así de serviles, cuando son así de utilizados, cumplen perfectamente su misión. ¿Y qué quiere decir esto? Lo sabéis. Alberto Rivera, por destapar esto y otras cosas, fue envenenado. Por tanto, conocer la verdadera historia de las cosas cambia mucho a veces. Cambia tanto que puede ser que te des cuenta de la auténtica realidad que hay detrás de las cosas y que el Vaticano no te va a contar jamás ni los medios de comunicación tampoco. salvo error u omisión. Pero hay una auténtica realidad. Buscadlo. Alberto Rivera haciendo declaraciones y aparecen esos formatos de cómic, esas declaraciones que hizo para que cualquiera pueda verlo, incluso los niños. Y eso le costó la vida. Pero él habló de los fascistas sustaci. Buscadlo. No os lo perdáis. Dice, ¿por qué los ortodoxos? El padre Aldura dice, porque los serbios son ortodoxos y los croatas son católicos y estamos en un contexto característico de los pueblos eslavos. Estos pueblos constituyen naciones que son un conjunto no solamente étnico, sino también cultural y religioso y cada uno se define por todo eso que es. En este sentido se piensa automáticamente serbios ortodoxos y croatas católicos. Los serbios, como los rusos, se dicen ortodoxos y lo consideran como una característica de sus pueblos, lo que en Europa occidental sucede un poco menos. ¿Cómo fue la primera reunión? le dicen. La reunión ha ido muy bien. Fue en Roma. La próxima es en Zagreb, un par de días en octubre. Cada reunión tiene un tema. Después la comisión decidirá qué se hará con el documento final. ¿Pero os dais cuenta cómo se está trabajando para que el ecumenismo funcione tan bien a la perfección? No están dejando un cabo suelto en ningún lado. Más sobre ecumenismo. Asís, encuentro de paz 30 años después de la jornada convocada por Juan Pablo II. El encuentro reunirá representantes de las grandes religiones mundiales, exponente de las diferentes culturas y personalidades políticas internacionales. ¿Queréis más ecumenismo acaso? Y el Vaticano siendo el centro para todo. Mirad ahora las declaraciones de un ex sacerdote que es gay y que ya mostramos en su momento por todo lo que aconteció. El cura gay expulsado del Vaticano publica su libro contra la homofobia de la iglesia. Acosado por su condición homosexual en el Vaticano y en su país natal, Polonia, ha encontrado en Barcelona junto a su novio una patria. En su libro defiende que Dios acepta la homosexualidad y también carga contra la pedofilia de algunos sacerdotes y contra la misoginia católica. Pues mirad qué destacamos de aquí. En su libro Sharamsa vuelve a reivindicar que la palabra de Dios no condena la homosexualidad sino que está preparada para entenderlo. En un futuro la iglesia también lo aceptará y lo entenderá como ya lo hicieron en su día con las teorías de Darwin, Copérnico y Galileo. ¿Será así? Pues ya podéis ir pensando. Ahora que Dios no condena la homosexualidad será porque en su Biblia ha arrancado unas cuantas hojas. Porque Dios quiere que todo el mundo se salve pero las personas deben hacer cambios y deben cumplir con lo que Dios quiere si no, no va a haber salvación. Si tú no quieres salvarte no te vas a salvar. Pero bueno, esa es su opinión y la que muchos están tragando como cierta porque les interesa. En el clero hay muchísimos homosexuales que sufren por su propia condición. No dice unos cuantos ni unos muchos. Muchísimos. Y recordad como la semana pasada ya mostramos un documental que se va a proyectar que ya se ha hecho en algún lugar destapando todo esto como una realidad. Intentan matarla, olvidarla, pero no pueden y sienten odio sobre todo hacia las personas que viven de forma libre aquello por lo que ellos sufren. Es una enorme paranoia institucionalizada, ha remarcado Charamsa. El libro también denuncia que la Iglesia obstaculiza el reconocimiento de las parejas que no pueden tener hijos y que buscan la ayuda de la ciencia y convence a las mujeres maltratadas que deben rezar y aguantar esa violencia sin defenderse porque no se puede romper el matrimonio. Charamsa, que ha escrito su libro como si fuera un diálogo con los lectores, también aborda el problema de la pedofilia, que califica de crimen vergonzoso que el clero acepta más que la homosexualidad. Vaya declaraciones, ¿no? Mi libro es muy feminista, las mujeres siempre están presentes en él. Ellas afrontan una situación que yo defino como una verdadera misoginia, de una verdadera fobia hacia las mujeres, pero todo movimiento feminista siempre ha sido un modelo de cómo proponer una revolución social y de mentalidad, ha manifestado el autor. ¿Y recordáis un texto bíblico que dice que no querrían el amor de las mujeres? Me gusta pensar que mi libro es la primera piedra de una vida libre, de una vida coherente con la propia naturaleza tras la liberación, ha concluido. Pues en fin, este es el panorama que él pinta y que, desde luego, en algunos aspectos ya sabemos que es cierto. Ecumenismo con el deporte, también allí, lo hemos visto ya en varias ocasiones, pues aún más, el deporte tiene que poner en el centro a la persona humana. Es una entrevista a Santiago Pérez de Camino, responsable de la sección Iglesia y Deporte del Consejo Pontificio para los Laicos. ¿Y qué vienen a decir? Pues miradlo. Serán 150 delegados aproximadamente y están incluidos desde personalidades del mundo del deporte hasta federaciones internacionales, ONGs, instituciones católicas y de otras confesiones cristianas y de otras religiones. Asistirán, por ejemplo, el presidente del Comité Olímpico Internacional, el secretario general de las Naciones Unidas. Esto demuestra la importancia que desde las diferentes instituciones se da al deporte como instrumento de formación en valores. Es un congreso que, aunque esté organizado por la Santa Sede y tiene un marcado carácter sobrenatural, no es un congreso religioso. Es, podríamos decir, multicultural, porque lo que busca es poner las bases para crear instrumentos y métodos con los que podamos mejorar la sociedad y no dar la espalda a las periferias. Es decir, ver de qué manera a través del deporte podemos ayudar a que la gente pueda vivir mejor. Por tanto, es laudato sí más ecumenismo. ¿Cómo no? También le dicen, los valores del deporte son muy apreciados por el Papa Francisco, a lo que responde, si echamos la vista atrás, en estos tres años y medio de pontificado, ha encontrado a más personas del mundo del deporte que de cualquier otro estamento social o cultural. ¿Y creéis que es porque sí? ¿Porque le gusta solo el deporte? Se ha reunido no solo con representantes de los organismos internacionales del deporte y atletas, sino también con organizaciones católicas que se dedican a la educación en valores a través del deporte. En ese sentido, el Papa es un gran ejemplo y demuestra la importancia que le da al deporte bien entendido, cuando se practica como un medio y no como un fin en sí mismo, porque tal y como el ha advertido, existen riesgos cuando el deporte se considera fin y no como un medio de perfección humana y espiritual. Por eso se extraña que tenga tantos contactos el Papa con el mundo de deporte, llevándose tantas veces futbolistas, generando partidos de fútbol entre estrellas internacionales, etc. evidentemente se busca algo y lo van a conseguir. Y ahora dejamos el Vaticano para ir al protestantismo apóstata que tampoco se queda nada corto. Tiempos de perversión dice el título de esta noticia, pastor y diácono se unieron en matrimonio. Un pastor con su diácono y donde en una iglesia cristiana contemporánea en Río. Bueno, pues estos son los tiempos de seguir alabando a Dios haciendo lo que Dios no quiere. Qué cosas más extrañas, ¿no? Más de 100 pastores se declaran homosexuales en iglesia metodista. Más de 100 pastores. Con lo cual ya están liando una hecatombe allí dentro por lo que eso implica, claro. Iglesia anglicana de Canadá aprueba matrimonios homosexuales. Ya veis que es un continuo por todos lados. Pero mirad ahora esto. Iglesia metodista ordena como obispo a una mujer lesbiana. Con lo cual también se habla de posible fracturación de la iglesia metodista. Bueno, pues ya veis cómo está el protestantismo también. No está para echar cohetes precisamente. Y algunos dirán no, es que esto es lo que la Biblia en verdad dice y esto es lo bueno y lo demás es el retrógrado pues no señores no podemos buscar excusas. Estamos volviendo a los tiempos antes del diluvio y a los tiempos de Sodoma y Gomorra y quien no quiera entenderlo no se va a enterar que Cristo está a las puertas para volver porque esta era una de las últimas señales que iba acoplada a todo lo que hemos visto hasta ahora pero veremos más. Estados Unidos recordemos que el texto de Apocalipsis 13 11 nos dice después vio otra bestia que subía de la tierra a un lugar poco habitado y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero muy inocente empezaba pero hablaba como dragona la cosa cambió se pasó plenamente a Satanás aquí ves un artículo que está en inglés vamos a verlo más o menos traducido al español pero que en definitiva nos viene a decir que Obama ha firmado una orden ejecutiva para permitir a los militares luchar contra los propios ciudadanos de Estados Unidos eso que aparecía en películas ahora ya puede ser una realidad y tantas veces habíamos hablado y muchos otros que esto iba a acontecer ¿por qué creéis que se habla tanto de que recordáis Alberto Rivera cuando hablaba de los jesuitas y sus propósitos también para Estados Unidos etcétera pues Eric John Phelps también especialista en el tema de los jesuitas un señor bautista o bautistas no se me recuerdo mal él también escribió que querían el desarme los jesuitas de la población norteamericana y que están haciendo provocando masacres ¿para qué? para conseguir unas leyes que nadie se les pueda sublevar cuando ellos impongan algo y evidentemente van por ese camino y si hay problemas pues ¿qué tienen que hacer? ¿utilizar solo la policía? no, claro no serán suficientes ¿qué necesitarán? ejército pues ya todo se ha dispuesto por parte del señor Obama para que esto sea una realidad vaya panorama vaya panorama todo va llegando mirad una vez más esas cartas de Illuminati cuando ya nos hablaba ya veis solo tenéis que ver la imagen una persona ciudadano y quien está apretándole pues no es un policía es un militar en el nuevo orden mundial ley y orden desde luego como sea agarrotazo limpio si conviene y que más ley marcial y ¿qué veis? al fondo pues resulta que esto tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos casi nada hay cosas que aún no han acontecido pero pueden llegar vaya que se pueden llegar las iglesias no pueden tener baños separados por género según comisión de Iowa en Estados Unidos las iglesias se verán obligadas a esto o si o si no hay alternativa Nueva York eliminan los baños separados ahora todos serán unisex como están consiguiendo su objetivo por todos lados pero mirad esto antes os he hablado que hablaríamos también precisamente de Hillary Clinton recordáis que hubo una filtración de documentos informáticos de emails por parte de Hillary Clinton usando un correo etcétera que se lió mucho revuelo el FBI la investigó y al final quedó limpia pero que dicen que fue un fallo lo que hizo que no era lo mejor etcétera etcétera pues resulta que el señor informático rumano que destapó todo esto fue extraditado cosa que no sucede nunca de Rumanía a Estados Unidos y mira por dónde lo ponen en la cárcel y misteriosamente aparece muerto se ha suicidado qué cosas qué cosas ya sabéis que precisamente ha salido a la luz hace muy pocos días un libro escrito por un bueno el máximo dirigente si no recuerdo mal del cuerpo de seguridad de la Casa Blanca de cuando Bill Clinton mandaba y su esposa Hillary también estaba por allí y que la describe como algo vamos como un demonio con patas más o menos ¿eh? entendedme porque dice que sus gritos se oían por todas partes y parece que ya ni se enteraba y cuando la empieza a describir es realmente impresionante bueno algunos ya tienen esta sensación solo verla ¿no? y más sabiendo de qué mundo viene de oscurantismo y tantas cosas más pero bueno en fin eso pueden ser opiniones dices vale o cuestiones que se han inventado vale pero hay algo que debemos tener en cuenta y es esto también aparecía esta señora en las cartas Illuminati New World Order bueno aquí solo os muestro una parte otra carta la continuación la podríais poner en su lado y veríais que esa cuerda que lleva entre las manos está atada a un collar que lleva a alguien que es precisamente su marido Bill Clinton será la nueva presidenta de la nación de Estados Unidos sabéis que hoy precisamente Donald Trump ha sido elegido como el candidato candidato republicano y vamos a ver también cosas sobre todo esto ¿cuál de los dos va a vencer? fijaos que uno hace un papel muy extravagante y el otro o la otra otro papel muy distinto ¿quién es más apoyado también por algún ente muy poderoso o por algún lobby muy poderoso en Estados Unidos? pues ya lo iremos viendo al menos tres policías muertos y tres heridos tras un tiroteo en Luisía en Estados Unidos una vez más la cuestión racial sale a la luz y esto puede terminar realmente mal fijaos ejército que puede ir a la calle esto va aconteciendo ya veremos además islamismo todo se va juntando pues bien mirad ahora un vídeo dura unos 11 minutos aproximadamente pero es un vídeo que no tiene desperdicio ¿por qué? porque vais a ver que es algo que sucedió hace unos años en un estado en concreto de Estados Unidos y es un juicio y en ese juicio alguien es citado a declarar y veréis que es un señor informático que trabajó para lo más prestigioso del país y habló de cómo se pueden amañar los resultados de los votos y claro entonces cuando ves de qué forma tan clara eso se puede hacer ya empiezas a pensar y eso que pasó allí no habrá pasado más de una ocasión por allí y quizás por otros lugares mirad el vídeo porque como os digo no tiene no sé recordáis que en España en las últimas elecciones hubo una serie de encuestas y todo el mundo daba por asumido ya unas ciertas votaciones muy concretas y de repente cuando se hace el escrutinio sale un resultado que parece que no tenía absolutamente nada que ver con ninguna encuesta da que pensar ¿no? quizás no bueno pero ya veis que esto dicho bajo juramento por este señor son cosas que también pasaron hace ya un tiempo ¿se siguen repitiendo? apartado para Israel los republicanos aprueban una plataforma que excluye la fórmula de dos estados los republicanos los que están bajo el mando ahora por decirlo de algún modo precisamente del señor Trump y de qué hablan además apoyamos el derecho de Israel a existir como estado judío con fronteras seguras y defendibles y prevemos dos estados democráticos Israel con Jerusalén como su capital y Palestina viviendo en paz y seguridad bueno pues ya está todo dicho ¿no? ecumenismo mirad esta noticia que aparece aquí en inglés más o menos traducido al español hubo un evento en un lugar en concreto que ya estuvimos anunciando y era muy a tocar de ese gran obelisco en Washington ¿en qué consistía todo esto? pues era el Juntos 2016 se hacían oraciones se hacía bailes también había cuestión de Pokémon ¿qué cosas? y se grabó un vídeo por parte del Papa para ser enviado a ese lugar que se hacía una iniciativa evangélica que se esperaba un millón de personas y bueno de muchas religiones o denominaciones cristianas y el Papa les envía también un mensaje que ya vimos en su momento pero que al final no pudo pasarse porque hizo un calor tan extremo que tuvieron que cortar todo el programa en cuatro o cinco horas y no pasaron ese vídeo pero eso sí se estaba haciendo todo esto en un lugar muy concreto miradlo qué curioso que se fueron a reunir todos allí además para alabar al Señor para cantar con muchos grupos musicales muchos solistas etcétera etcétera pastores dando sus mensajes sus predicaciones todo para un ecumenismo absoluto pero para qué para un resurgir en la fe en Estados Unidos ese falso reavivamiento que estaba profetizado que ya se está dando desde hace un tiempo para acá y que cada vez va en pleno aumento mirad precisamente el vídeo cuando el Papa envió ese mensaje para el encuentro de jóvenes cristianos en Washington Together 2016 mirad el obelisco qué bien puesto allí vaya adoración qué imagen un crucifijo alzado y al lado el obelisco espectacular vaya mezcla de simbologías si supieran toda esta gente que son convocados en un lugar que fue hecho por la masonería para adoración precisamente a Satanás y no a Dios quizás saldrían corriendo pero no ya los veis todos en esas posiciones alabando al Señor con manos alzadas y en plan místico así se están tragando tantos jóvenes cristianos el qué el moverse por sentimiento por emoción pero dejando de lado la verdad bíblica si supieran la verdad bíblica a fondo no estarían allí por supuesto y menos viendo como el Papa también hace referencia a todo eso y apoyando por detrás y en ese falso reavivamiento precisamente hay alguien que ha destacado especialmente hace muy pocas horas pero antes mirad esto bautistas de Carolina del Norte experimentan un gran avivamiento está aconteciendo cada vez en más lugares los protestantes de Estados Unidos ven como hay un florecer de nuevo un reflorecer pues mirad el vídeo donde se cuenta un poco todo esto como esa profecía que escribió Ellen White que sucedería al fin de los tiempos y que acontecería en Estados Unidos pero también a su vez en otras partes ya se está dando desde hace un tiempo una vez más Ellen White profeta del Señor clarísimamente y denunció que Satanás haría un falso reavivamiento entre el mundo cristiano y que moviéndose por emociones por esos sentimentalismos la gente creería que está del lado de Dios y no se daría cuenta que entra de lleno en las fautes de Satanás y por qué Satanás hace eso pues lo hace porque el mensaje del cuarto ángel ya empezó y cuando el mensaje del cuarto ángel va creciendo y se va expandiendo con un mensaje claro definido y que hará posicionar al mundo en un lado o en otro Satanás iba a hacer ese falso reivivamiento para confundir a muchos a muchos no a todos y las cosas pasan cuando deben pasar y la cronología profética es la que es y no falla toda esta gente cuando conozca el verdadero mensaje final va a hacer caso o van a decir no esto está fuera de los parámetros pues por desgracia muchos van a considerar esto así ¿cuántos van a ser salvos? van a ser pocos pero eso sí el Espíritu Santo va a ser derramado y va a hacer un gran trabajo entre muchas personas y muchos van a reaccionar y ser salvos y salir del lado equivocado para pasarse al pueblo de Dios porque aún hay muchos que son pueblo de Dios y están en el lugar equivocado y van a reaccionar pero su mensaje les debe llegar y eso estaría de todos nosotros mirad también esto esta carta de Illuminati New World Order republicanos ya sabéis republicanos o demócratas los dos partidos que hay en Estados Unidos fijaos qué postura adoptan los dos señores que aparecen aquí de este partido político están en actitud de qué de oración de rezo pues es curioso porque precisamente los republicanos han dicho esto partido republicano adopta plataforma que defiende los valores bíblicos y mirad que llegan a decir los cristianos conservadores están celebrando por la nueva plataforma adoptada por el partido republicano la cual incluye un lenguaje que reafirma la oposición del partido en cuanto al matrimonio homosexual y los esfuerzos por redefinir el baño de las personas trans la plataforma también elogia los beneficios de la crianza bíblica que dice los niños criados en un hogar tradicional de dos padres de familia tienden a ser físicamente y emocionalmente saludables menos propensos a consumir drogas y alcohol participar en crímenes o en el caso de la mujer quedar embarazada fuera del matrimonio la plataforma del partido representa las posiciones formales de la política de la convención nacional republicana para los próximos cuatro años pero no es obligatoria la defensa de los valores tradicionales está convirtiendo en un tema importante en la convención nacional republicana en Cleveland en la invocación de la convención el rabino Ari Lobo advirtió nuestros valores de la familia nuestros principios morales incluso se ve amenazada nuestra propia democracia y el pastor Mark Barnes uno de los más ardientes partidarios afroamericanos de Donald Trump declaró que los republicanos son el partido conservador ante Dios el pastor Barnes llevó delegados de la convención republicana en una oración por el éxito de Trump él dice que la convención nacional republicana debe unirse detrás de él porque es un hombre que cree en el nombre de Jesucristo qué cosas y cuando le preguntaban cuestiones bíblicas no sabía por dónde iba y el programa de la noche incluyó oraciones por el manseñor Kieran Harrington y la pastora Paula White Harrington oró podemos defender la vida cuando más vulnerable en el útero o en la vejez y no debemos olvidar nuestras obligaciones con los pobres y los enfermos los prisioneros y los extranjeros en medio de nosotros pues ya veis esta carta de 1995 ya estaba diciendo que estos republicanos adoptarían todo esto una vez más no deja de sorprendertos ese juego de cartas con su agenda perfectamente trazada que de divina tiene tan poco y antes os decía alguien ha destacado y de qué modo mirad si no ex secretaria de estado pidió en oración que estadounidenses vuelvan a Dios conocéis a esta señora la recordáis la ex secretaria de estado de estados unidos elevó una oración pidiendo que los estadounidenses vuelvan otra vez a Dios para que el país tenga paz y unidad con Dolisa Rice quien se desempeñó como secretaria de estado en el gobierno del presidente George Bush participó de un culto de la iglesia presbiteriana en Menlo Park California Rice oró por las víctimas de la violencia de las últimas semanas en Minnesota en Baton Rouge en Dallas y oró por la protección de los agentes del orden y el ejército quienes nos protegen en primera fila para mantener la libertad Rice también dirigió sus plegarias pidiendo perdón para los Estados Unidos por la esclavitud y el perjuicio del pasado perdónanos de ese pasado oscuro y el dolor de mucha gente son una sombra que todavía perdura hoy siembra división expresó querido Padre Celestial este no es el futuro que queremos para nuestro país no queremos esa división para seguir en la sombra de nuestro futuro o el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos elevamos nuestra oración Señor sabiendo que no existen respuestas fáciles pero confiamos que las respuestas vendrán de usted como nación y como pueblo tenemos que volver otra vez hacia ti Señor hacia tus brazos amorosos que nos recibe con cariño querido Padre Celestial te pedimos por orientación oramos por sabiduría para nuestros líderes y oramos para que todos y cada uno de nosotros salga de este lugar justificado por la fe y seguros y confiados en su profundo amor para nosotros al concluir su oración Reis dice que confía en los cristianos que saldrán en el mundo como instrumentos de tu paz e instrumentos de reconciliación estas cosas que pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén ¿qué? ¿ha empezado o no ha empezado el falso reavivamiento? y ya veis una señora como con Dolisa Rice ¿recordáis cómo empezó esas guerras en Irak etcétera y ya dónde estaba posicionada? y resulta que ahora fomenta el cristianismo de amor profundo y tantas cosas más y que está diciendo que la nación debe volver a Dios reavivamiento ¿aún creéis que esto son tonterías? ¿no os dais cuenta que la agenda satánica se está cumpliendo y las profecías que nos avisó el Señor a través de sus profetas lo tenemos todo delante? y estamos avisados estos son falsos reavivamientos ¿predican el mensaje del cuarto ángel? ¿verdad que no? entonces esto no es un avivamiento de parte de Dios ya va siendo hora que esas cosas queden claras porque si seguís insistiendo que esto no es así os vais a perder os vais a perder porque vais a ser engañados o seguimos a los profetas de Dios viendo cómo todo se desarrolla y avisados estábamos o vamos a creer en otras cosas que no son de parte de Dios que creeremos que vienen de Dios y que nos van a llevar a la perdición Satanás es muy bueno engañando gracias a Dios por sus profecías pero como las desechemos o las malinterpretemos a Dios muy buenas apartado para el lado oscuro una religión creada en Venezuela desde antes de la invasión en español América se registra la historia de esta creencia se trata de una devoción que se centra en el respeto a la naturaleza y en sanación a través de medicina tradicional bueno hay otras cosas hay cuestiones de espíritus y demás yo quiero destacaros algo de aquí si es una cuestión de apariciones y tal que también se narra en todo esto pero mirad me voy a centrar en lo que veis en esta imagen os dais cuenta que capa lleva el señor que está poniendo las manos en el cuello a esta mujer no suena de nada este símbolo diréis ah si es la estrella de David o el sello de Salomón o es la estrella que está en la bandera de Israel o es lo utilizado por los Rothschild grandes masones ¿por qué lo llevan estos señores si es una religión de espiritismo? pues porque ellos saben que este símbolo no es una cuestión divina precisamente sino todo lo contrario tiene que ver con cuestiones espirituales que por cierto claramente no vienen de Dios una vez más todo sigue destapándose y tanta gente creyendo en estas cosas en vez de ir a Dios a la verdad y haciendo cosas que realmente son típicas de los pueblos paganos de todas las épocas y de los que estaban también alrededor del pueblo de Israel tantas cosas con sacrificios de animales como mínimo invocaciones y tantas cosas más rituales ¿creéis que Dios hace todo esto? ¿o esto? pues ya va siendo ahora que sepamos que sólo la verdad está en la palabra de Dios y que el espiritismo iría en aumento y sabéis estas religiones que parecían que quedaban ya relegadas o en minorías están resurgiendo con una fuerza tremenda el espiritismo en todo su auge cada vez más y así estaba profetizado mirad si no también manifestación demoníaca dice el artículo estatua de Virgen María llora y como no venga a ver gente llorar a una estatua es un milagro ¿milagro de quién? ¿de Dios? o de Satanás qué gran diferencia 22 posesiones demoníacas en escuela de Nobita Colombia por juego Charlie Charlie una vez más vuelve a pasar lo mismo jugando a estas cosas pues ya veis los resultados aumento del satanismo en televisión conocida modelo es poseída por demonio en vivo y si veis las imágenes algunos dicen no es un montaje esto no fue verdad pero las posesiones existen y cuando ves todo esto da que pensar y la gente lo ve y se quedan tan anchos realidad virtual ¿qué es esto? Pokémon Go la aplicación satánica que lleva a la muerte a niños y jóvenes diréis qué título más exagerado algunos escriben yo soy hijo de pastor yo no sé qué yo juego a esto y no me ha pasado nunca nada ya ¿qué hay detrás de todo esto? pues bien si es un juego que ya tiene su tiempo ahora con la realidad aumentada que llaman ha subido por sus fueros como nunca y lo curioso de todo esto es que está llevando a algunas personas que se distraen mientras juegan con esto y se caen y se caen por algún lugar se despeñan se matan pues mirad un resumen de los pokémons estos un ministerio de apologética e investigación cristiana de Estados Unidos asegura que Pokémon es potencialmente peligroso debido a que condiciona al niño que lo juega a aceptar lo oculto y satánico diréis ala que exagerados bueno mirad uno de los pokémon Haunter puede hipnotizar comerse los sueños de una persona y vaciar toda la energía de estos Abra lee mentes Cadabra emite energía negativa que daña a otros Gasly induce al sueño Genjar se ríe del miedo de las personas Nidoran usa veneno y el psíquico es una de las clases más fuertes de Pokémon bueno pues todo esto si habéis visto temas de puertas dimensionales de los que presentamos os habréis dado cuenta que precisamente de bueno no tiene nada pero bueno es un juego no pasa nada que pueden jugar los niños pero es que no solo juegan los niños juegan también jóvenes y adultos y vais a ver imágenes que diréis hasta este punto se está llegando me voy a guardar el calificativo de lo que sucede en esas mentes pero mirad esta imagen veis que símbolo tiene este muñequito debajo de sus ojos lo que sería su boca que es una espiral hipnótica bueno pues que es esto una puerta dimensional para que que te suceda pues ya lo sabéis que los demonios empiecen a hacer de las suyas y algunos dirán ay que bobadas estos cristianos no se que pues mirad los temas de puertas dimensionales y os vais a dar cuenta que cosas estamos diciendo que de ficción no tienen absolutamente nada mirad lo que antes os decía dicen estampida zombie decenas de fans de pokemon go corren para capturar un pokemon en central park y como funciona esto pues a través de móviles en el vídeo se aprecia como decenas de aficionados del popular videojuego corren desesperadamente al central park de nueva york para capturar un raro pokemon y entran sin ver nada en comisarías policiales algunos ya han muerto por caerse siguiendo estas tonterías que no existen que no existen pero esto les hace gracia y se pasan horas y se sumergen en esto como si fuera una auténtica realidad pues mirad el vídeo porque dices pero esto está pasando de verdad la gente está por estas bobadas así y no se dan cuenta que esto se acaba no se dan cuenta de cómo está el mundo no se dan cuenta de que cristo vuelve pues satanás está haciendo muy bien su trabajo con las nuevas tecnologías embobando a masas entera estados unidos líder del templo satánico invocó al diablo en pleno consejo deliberante sí porque ya sabéis que ahora pueden hacer la oración quien sea si es cristiano como si no es cristiano en este caso pues un líder del templo satánico y algunas personas aguantaron el tipo otros llegó un momento en que se levantaron y se fueron y otros hicieron mala cara otros lo grabaron pues bien ya os advierto si queréis verlo lo veis si no si queréis después lo pasáis en la grabación más deprisa yo os lo voy a mostrar para que veáis como funciona un poco esto y como se está permitiendo en estados unidos esta cuestión que de llevar a dios nada de nada de una vestimenta así verdad que ya genera un algo de mal rollo bueno pues es lo que está pasando se han se han permitido ciertas cosas en estados unidos y ahora esto pues ya es lo que es una situación casi imparable y tanta gente tendrá que optar entre o seguir a dios o seguir una cosa así y otros optarán por seguir a dios porque dirán bueno esto no puede ser hay que volver a los orígenes del cristianismo y que van a hacer pues ir a lo que no toca también dentro del cristianismo porque no sean los verdaderos orígenes por supuesto en fin y así está la situación por todos lados realmente espeluznante también masonería mirad esto hablamos de Argentina Macri prestó la casa histórica para un rito masónico por el Bicentenario el sábado 2 de julio a la noche se abrió la casa histórica que se encontraba todavía en las refacciones previas a la fiesta del Bicentenario para una reunión de la masonería argentina el máximo museo histórico del país que está bajo administración del gobierno nacional fue cedido por una reunión de masones de todo el país el encuentro se habría realizado bajo una carpa en el patio interno de la casa histórica algunos testigos señalaron que se habrían escuchado cantos gritos y aplausos durante una presunta ceremonia tenida magna o ritual de iniciación los trabajadores de la casa histórica tenían que mantener distancia prudencial sin poder ingresar a la carpa algunos de los asistentes al rito masónico tenían espadas collares grandes y usaban guantes bueno lo de siempre un testigo indicó que en determinado momento habrían o habrían entrado una oveja atada del cuello y con el hocico atado también el encuentro se habría denominado congreso del simbolismo de la masonería argentina del bicentenario una vez más ya lo veis quien está detrás controlando las situaciones los de siempre para variar y algunos dirán no no es que si ellos mandan todo irá muy bien y es curioso porque manda en ellos manda Vaticano están moviendo hilos conjuntamente y como va el país apartado para Israel temiendo un atropellamiento en la zona de Jerusalén la policía dio muerte a un palestino la nueva primera ministra de Gran Bretaña Teresa May es una gran amiga de Israel mirad por donde que cosas el nuevo ministro de exteriores británico Boris Johnson es un conocido defensor de Israel que cosas frustran un atentado en Suafat un terrorista con cuchillo fue baleado para variar ya veis que esto prácticamente a diario dos soldados israelíes heridos leves en un ataque con cuchillo ya sé noticia tras noticia llegamos a esto al fin al fin de esta conferencia pero dentro de poco a este paso tal como va todo el fin se nos acerca de lleno y muchos sin percatarse ha quedado claro y constatado que las profecías bíblicas se siguen cumpliendo a la perfección ha quedado claro para los que no quieran que es así pero es que es así y se pueden buscar mil y una excusas ¿por qué? porque no les conviene hacer cambios en su vida y dirán que una cosa y otra son iguales que todo no, no verdad es una y esa está en la palabra de Dios todo lo demás no procede de él ya va siendo hora que nos demos cuenta de las cosas y crezcamos un poco mentalmente y va siendo hora que nos demos cuenta para los que aún tengan dudas que las profecías bíblicas son verdad y que la Biblia es verdad que se miren y desde aquí lo digo claramente las conferencias que van de la número 5 a la número 10 u 11 y miraos eso primero y después decir si la Biblia son tonterías o es una verdad que para muchos es desconocida y para otros ridiculizada porque no les interesa tener otra vida distinta y cambiar las cosas que hacen mal ya van bien así ya se lo encontrarán el fin se acerca y si alguien cree que Jesús no va a volver en 2031 que esto son tonterías que se miren todo lo que hemos presentado al respecto y después solo después que argumenten